Solo está Horn aquí abajo, ¿no? O sea, aquí está solo Horn Pues yo voy a seguir haciendo agujero Vale, si me viene con otro con TP Ya me tengo que ir Atrás, crack Man, es invisible Bonk, 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 bonk Bonk, bonk, bonk He dicho que bonk Bonk, bonk, bonk Bonk, bonk